Música A esa música sabe que se llame Que no llene mi teatro Y pide que clima con su victoria Con el plan perfecto Que fuimos novios Que terminamos Que no heatingza Que no te olvides Que de besos en paz Nos escapamos Que no consumas En la leben Que nadie se ve Pero ya que pasó En las travesuras Y el momento En el encuentro Que me di checkout Que le odio Que a mi commitment Que nos dejaron Que nadie vende Sin que usa mięz En mi presente Que nadie se ve No quiere verme Que yo quiera vender Que nadie te quede, síguese mi mente Y yo ahí me tengo Que nadie te quede, síguese mi mente Y nadie te quede de lo que pasó De las travesuras de ese balazón Que te cuente que eso me ocurrió Que siga pensando que esto se pasó Oye, Carlos Barrios Solano Viva los amores nuevos Y los viejos también Tómatelo tú primero Claro Oye, Chely, mi amor Cámbese, compa Cámbese, compa Que fuimos novios, que terminamos Que no me olvidas, que no te olvidas De ese acuario, nos escapamos Que nos consumamos Que nadie te quede, síguese mi mente Y yo ahí presente Que nadie te quede, síguese mi mente Y yo ahí presente Que nadie te quede, síguese mi mente Que no te quede, síguese mi mente Quiero entender de lo que pasó De las travesuras que hacemos los dos Que te cuente que eso nos detuvo Que sigan pensando que esto se jodió Que no te quede, síguese mi mente Y yo ahí presente Y yo ahí presente Que no te quede, síguese mi mente Oye, Jorge Cuay Hermano, mi amigo De mi alma De mi alma De mi alma Marro Mario Solano Mi brother Mi brother Mi brother Mi brother η Leוא� Mi Death D Croce